El mundo, nuestro mundo, está lleno de personas diferentes. Es lo que le hace ser tan especial. Pero nuestro mundo sería más especial si no se exigiera la discriminación. El primer derecho fundamental del ser humano, de nosotros, es la libertad. La educación es el camino que nos conducirá hasta ella. Eduquemos en el respeto y en la tolerancia. Y evitemos la violencia, tanto la verbal como la no verbal. Porque no, no es un juego de niños. Es un conflicto que nos incumbe a todos. Yo apuesto por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¿Y tú? Actúa ya. 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 Y yo me siento solo, porque no tengo amigos, entro y digo que estoy muy bien, aunque el miedo impara mi piel. Y yo me pregunto cuál será el motivo, que sello el objetivo de burlas y castigos. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la olvidada. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la olvidada. No me puedo callar más. Si no lo cuento voy a explotar. No es malo pedir ayuda. Se lo diré a mis padres, ellos siempre me cuidan, no serían nunca más de mí. Es mi momento de ser feliz. Yo no soy inferior a nadie. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad. Acuad ya, no lo toleres más, es fundamental el respeto y la humildad.